Este poema está dedicado a mi hija menor, Sayoa, así que es un poema para ella, para cuando era pequeñita. Estrellita inquieta Estrellita inquieta, pequeña como un arroz Estrellita inquieta, dulce como tu voz Si apenas dices palabras, estrellita, por favor, pretendes ganarte el mundo, y el mundo te debe un sol. Dime, estrellita, dime, ¿de dónde viene tu luz? Creo, estrellita, creo, del destello de tu virtud. Brilla, estrellita, brilla, tierna ilumina el mundo, Que el mundo te vio nacer, estrellita, en un cielo puro. Nutre, estrellita, nutre, nutre tu resplandor Sueña, estrellita, sueña, que un día serás un sol Grillos y sapos cantan al brillo de tu luz Se duermen en paz, serenos, estrellita, si duermes tú Estaré siempre a tu lado, estrellita, sobre el mar Y así dormiré tranquilo, porque nunca serás fugaz O només en paz, seja, que el mundo te, si despegue à tu luz ¿Qué事? Gracias por ver el video.